La farmacéutica y el potencial de los científicos cubanos nos permitieron crear en tiempo récord tres vacunas y dos candidatos vacunales contra la COVID-19. Mientras en el peor momento de la pandemia, las corporaciones transnacionales y los estados más ricos de Occidente acaparaban los medios necesarios para combatir la enfermedad, Cuba colaboró con el envío de 58 brigadas médicas a 42 países y territorios que se sumaron a los más de 28.000 de nuestros profesionales de la salud que en ese momento prestaban servicios en 59 naciones. Señor Presidente, la COVID-19 evidenció que la cooperación global es una necesidad, no una elección. Cuba aboga por la adopción de un instrumento internacional robusto para la prevención, respuesta y recuperación ante pandemias bajo la conducción de la Organización Mundial de la Salud. Hacemos un llamado a la adopción de políticas universales, redistributivas y solidarias con el compromiso de no dejar a nadie atrás. Nuestro país pone a disposición de todos los pueblos sus capacidades tecnológicas y científicas y sus recursos humanos para ayudar en la prevención, preparación y respuesta frente a pandemias presentes y futuras. Estamos listos para desarrollar intercambios científicos y en salud con los países interesados y brindar asesoramiento para promover la colaboración internacional. También ponemos a disposición de todos nuestros protocolos epidemiológicos, clínicos y de laboratorio, los resultados de nuestras investigaciones en el desarrollo de medicamentos innovadores de próxima generación y los resultados de la investigación científica. Cada país puede y debe contribuir en lo que está a su alcance. Los beneficios deben ser universalmente accesibles para todos. Para avanzar por ese camino, cuenten siempre con Cuba.